Te quiero, ay, mi linda muñequilla Yo sé que tú comprendes las penas que hay en mí Te adoro, ay, mi linda muñequilla Yo sé que tú comprendes mi amor sentimental Página blanca fue mi corazón Donde escribimos una página de amor Donde fue dulce alivio para mi dolor Y yo sé que ya nunca jamás te olvidaré Música Tú me quisiste, te quiero yo a ti Porque te alejas y te vas de mí Vuelve, ven, 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 dulce piel Ven a darme los besos de amor Que sin ellos no puede vivir mi corazón Te quiero, ay, mi linda muñequilla Yo sé que tú comprendes las penas que hay en mí Te adoro, ay, mi linda muñequilla Yo sé que tú comprendes mi amor sentimental Mi amor sentimental Mi amor sentimental Mi amor sentimental Te adoro, ay, mi linda muñequilla Yo sé que tú comprendes mi amor Música